En este momento estamos acá con Doña Conchita y entonces vamos a dejarle establecido albahaca común o de hoja chiquitita, menta pepermín y ajén. Entonces, cada una tiene una razón de ser, como yo le decía. La menta pepermín nos sirve para consumirla en té como relajante. La albahaca igual tiene esa misma función, pero además tiene otras funciones como cuando tenemos problemas estomacales podemos tomar en té, problemas menstruales, cuando tenemos espasmos en la parte baja del vientre podemos tomar té, podemos hacer infusiones igual y podemos poner a cocer junto con otras plantas medicinales y bañarnos cuando tenemos problemas de calentura. Exactamente. ¿Cuántos patios saludables están estableciendo en este barco? Acá tenemos más de 40 para hoy. Vamos de casa en casa en acompañamiento con los políticos de zona, juventud y los técnicos divididos. Para ir estableciendo a la familia. El objetivo final de todo este programa. Producir alimento de manera sana, darle un uso adecuado del suelo que la familia dispone, principalmente y enseñar a amar la naturaleza. La política del gobierno entonces, madre. Muy buenísima, para mí es lo mejor que hay. Que por lo menos ha llegado más allá con estos implementos que han andado haciendo. Por lo menos no se conocen más, por lo menos así yo lo conocí. A mí nadie me traía una plantilla que me decía, mire, esto le va a servir para subinestar a nadie. Si no lo compraba o andaba buscando de las gamas de la hierbabuena para sembrarlo, no lo cultivaba. Y ahora mire cuántas facilidades hay. ¡Felicimos todo! Y a la gente le gusta esto, lo que pasa es que no le da una guía que le da. Ya que hay unos que ya dieron frutos, tenemos una parte que nosotros le hicimos la insignia. Porque ya tenemos que sacamos frutos. Ya en la primera época que se hizo, el año pasado, ya la gente quedó feliz con las plantas que sacó, con las frutas que tuvieron. Y ya se ahorran ese centavito para irlo a comprar con las frutas que está respondiendo. Ese es el propósito de que superemos. Incluso no solo vamos a sembrar ahorita, porque el proyecto viene de plantitas comestibles rápidas. Crece el viento y fruto. Pero vamos a tratar nosotros aquí internamente de poner cítrico. Porque aquí se da bien la planta. Solo es cuidarla. ¿Qué ha permitido esto a la familia y los barrios, el programa, madre? Nos ha permitido, por lo menos en mí, en mi hogar, una entrada más para mi hogar. Ya no compro la cebolla, la berenjena, el apio, la chiltoma o ya sea que la hierbabuena. La hierbabuena, el orégano, para la sopa, ¿verdad? Y todo eso nos sirve para nuestro hogar, para nuestra cocina. Y realmente yo ahora vendo abono orgánico a dos cordobas baratos. Barato, barato, es a dos cordobas, a la libra, para echarle a las plantas, ¿verdad? Para que esté algo natural. Todo esto es natural, nada químico. No lleva químico, es que eso es lo bueno. Que no es nada químico, todo es a base natural. El abono es muy bueno porque la verdad las cosas, de ahí las plantas se alimentan, ¿verdad? De todo nutriente, pero natural. Veo fertilizante también. Nos enseñaron en la escuela de campo, ¿verdad? Y estoy estudiando siempre en la escuela de campo. Ya estoy en Ufro. Estoy estudiando y espero, ¿verdad? Que este patio, esto que me han dado, sacame provecho, ¿verdad? Una economía más para pagar el agua, hasta para todo, hasta para los gastos que uno tiene que hacer.